Spider-Man es fan de Leo Messi y su reacción al conocerlo se volvió viral. La reacción que tiene un fan al conocer a su ídolo suele estar llena de júbilo y alegría desbordada, emociones de las que no están exentos los famosos. Un claro ejemplo es Tom Holland, quien conoció al exitoso argentino Lionel Messi. El actor de Spider-Man No Way Home fue uno de los invitados al Teatro du Châtelet para celebrar la ceremonia del Balón de Oro en la que fue reconocido por séptima ocasión Messi. Y lejos de la figura de una celebridad, Tom se comportó como cualquier chico de 25 años frente a su ídolo, lleno de nerviosismo y una gran sonrisa que por supuesto lo llevaron a volverse viral, debido al entusiasmo con el que saludó al futbolista. Más tarde también trascendió un video del joven actor ingresando a los vestidores del PSG en donde se robó un jersey de su ídolo. El actor se quedó a disfrutar del encuentro entre el PSG y Niza. Sin embargo, Holland no logró ver anotar un gol a Messi. Gracias. Gracias. Gracias.